Transportistas han solicitado el aumento de transporte público, saber si usted como en caso de resultar ganador analizaría aumentar el esfuerzo del transporte público o dejaría igual. Hay que hacer un análisis integral, no se puede estar hablando de solamente incrementar la tarifa si no se ven los beneficios y ese fue un grave error también del gobierno de Morena. Habían prometido en campaña que iba a mejorar el transporte público y ellos incrementaron la tarifa y ¿qué mejoría ha habido en el transporte público? Absolutamente ninguna. Entonces tiene que haber por supuesto una solución integral de mejora, de participación del gobierno del estado, de financiamiento, de utilizar nuevas tecnologías como el transporte eléctrico y ya entonces dando esas condiciones se tendría que valorar el tema del incremento de la tarifa. Pero mientras no hay esas condiciones, mi postura es no puede haber un incremento de la tarifa si no llega a haber una solución integral. ¿Qué está peleando la gente en el área metropolitana? Pues que obviamente fue la capital, pues que las alimentadoras funcionen, que las rutas realmente lleguen a sus colonias, porque a veces ni siquiera hay rutas que en determinados horarios llegan a determinadas colonias. Entonces se requiere una mejoría y ya después de la mejoría, entonces se estaría hablando por supuesto de alguna otra consideración. Esa es mi postura muy clara, pero sí es importante revisarlo. En Londres sí se han podido llevar medidas exitosas, por ejemplo en Querétaro, en Yucatán, donde ustedes pueden identificar que ha llegado el transporte eléctrico, autobuses de primer mundo, ahí sí de primer mundo, y con mejorías importantes por supuesto para los usuarios. Mientras no hay esa mejoría, no se puede estar hablando absolutamente de ningún incremento y por supuesto el gobierno del estado tiene que dialogar con los concesionarios, tiene que dialogar con todos los trabajadores del transporte para encontrar una solución en conjunto y por supuesto también tomando en cuenta la opinión de la población. La última pregunta, Karen, ¿hay que plantear la posibilidad de subsidios? Sobre todo para el tema del asunto de la mejora de las unidades. No hay, desafortunadamente, hay que decirlo también, la posibilidad de la mejora de la unidad, si tampoco hay mejores ingresos también en el sector. Entonces tiene que haber un mecanismo por supuesto de apoyo, de financiamiento, por ejemplo, para la mejora de unidades, para utilizar la tecnología, para hacerlo más eficiente. Eficiente no solamente en el tema de la ruta, sino también lo que mencionaba, eficiente también en las necesidades de la gente. Yo plantearía primero mejorar lo que hay y luego ya después estar pensando en crear, por ejemplo, otros medios de transporte, porque esto es urgente e importante atenderlo, no solamente en Puebla, sino en todo el estado. Gracias. Gracias. Gracias.